Don Marino Zapete Bueno, estoy muy contento de estar acá, gracias por darme la oportunidad de hablar con la gente de San Francisco y un poco más allá. Sabes que te queremos mucho aquí y sé que tú quieres mucho a este pueblo. Claro, antes de conversar esta plática aquí en cámara, que la habíamos iniciado fuera, le comentaba lo que amo este pueblo, lo que significa para mí, el nacimiento de mi primera hija, haber estudiado en el CURNE viejo. Qué bueno. Haberse movido uno desde las instalaciones que estaban acá a otras que estaban lejísimas. Sí, sí, él abonó con Duarte. Exacto. Cuando yo comencé, el director del CURNE era Rosario Candelier. Sí, Ángel Rosario Candelier, que era mocano, había sido catedrático aquí del CURNE y era mocano y entonces se hizo director. Sí. O lo hicimos director. Bueno, él era familia de Bruno, Rosario Candelier, el literato. Creo que eran hermanos, ¿verdad? Ah, yo creo que sí. Sí, fue el caramá. Sí, pues recuerdo eso y la verdad que cuando vengo a San Francisco, siento como si estuviera en mi pueblo y mi gente es mi gente y me encuentran en la calle muchos y me ven, tú eres de aquí, ¿verdad? Yo digo, claro, siempre mi corazón es de aquí. Así es. Marino, tú tienes un ojo crítico muy certero y además muy respetado porque la gente te sigue mucho. Yo quisiera comenzar con una especie de riflazo al estilo Marino Zapete. ¿Cuál tú crees que es el destino político de Leónel Fernández tomando en consideración las circunstancias políticas que lo rodean en este momento? Bueno, yo creo que Leónel no ha entendido bien las cosas. Leónel fue mi profesor de Sociología de la Comunicación. Sí, ok. Es una persona que como profesor y como amigo le tengo mucho aprecio. Siempre me ha distinguido con su amistad, pero para mí uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Y cuando digo de los peores es porque dado el personaje, dado los conocimientos que tiene de cómo opera el mundo y haber hecho los gobiernos que ha hecho. A Danilo, por ejemplo, yo no le reclamaría lo que le reclamo a Leónel. Danilo es un hombre que si apenas ha leído dos o tres libros, un tipo que vino de Arroyocano y que es un truchimán amarrador, pero no es un tipo que sepa cómo opera el mundo, que haya filosofado sobre nada excepto cómo amarrar cosas. Pero Leónel ha estado en grandes centros de opinión, de debate, de análisis. ¿Tú crees que Danilo no utilizó algún tipo de filosofía para enamorar a Doña Candy? Ni siquiera hay... Bueno, lo que pasa es que hay filosofía barata y hay también eso de la truchimaneería, pero Danilo es incapaz de conceptualizar y de filosofar. Y Leónel ha filosofado. Entonces, cuando una gente tiene el nivel de formación que ha tenido Leónel Fernández y la participación y exposición ante el mundo y hace el pobre gobierno que ha hecho en este país, es que no entendió la cosa. Pero pensar en que después que usted fue presidente 12 años, usted no hizo nada que se le pueda ver como un avance cualitativo de su sociedad. Y usted esperar que vuelvan y los reeligen sin asumir absolutamente un solo error, asumiendo que todo lo ha hecho bien y que él sigue siendo la esperanza que ya no es. Yo creo que se equivocó, pero además no ha sabido él valorar la coyuntura política y por eso va a quedar, según mi punto de vista, más enterrado de lo que pudiera quedarse si se hubiese quedado tranquilo. Porque suponiendo que él ganara la convención a Gonzalo y a Danilo, él no va a ganar la presidencia de la República. ¿Tú sabes que Ciprián, el analista del listing diario, dice hoy que para él sería un milagro el hecho de que, que él quisiera ver ese milagro de que Leónel pueda ganar las primarias del 6? Bueno, yo lo de la primaria no diría que es imposible. Lo que es imposible que vuelva a ganar la presidencia. Porque para Danilo, que Leónel derrote a Gonzalo y que después él ayude a derrotar a Leónel, es ganar, ganar. A Danilo no le conviene que gane Gonzalo la candidatura. Porque Gonzalo perdería la presidencia y entonces fue Danilo que perdió la presidencia y en consecuencia Leónel se potencializaría dentro del PLD. Pero si Gonzalo pierde, Gonzalo, Danilo y todo el gobierno va a hacer que Leónel pierda. Perdió Gonzalo, no Danilo, perdió Gonzalo la primaria de Leónel y perdió Leónel y en consecuencia Danilo es el líder. Echaría a Leónel del partido, no tuvo la derrota porque esa fue de Gonzalo y entonces él es el príncipe y tiene todas las posibilidades de negociar con la oposición que no es mucha cosa más para rehabilitarlo, cambiar la constitución y que él pudiera volver a presentarse. Y para él es urgente que le den esa oportunidad en el 24 porque ya él es un tipo que está viejo. ¿Y qué carta jugaría el presidente en la oposición? Porque yo entiendo perfectamente tu planteamiento y digo, bueno, es para el presidente actualmente, las cartas que juega en su partido es que Leónel no sea, aun cuando sea el candidato que no sea el presidente, pero ¿con quién estaría mejor esa estrategia de la oposición? ¿Con Hipólito o con Luis Abinader? Bueno, el problema es que Hipólito es un muerto político. con Hipólito, Hipólito es lo que es un hombre viejo, payaso, que anda por ahí diciendo nada, pero no tiene peso específico. Además, no sorprendería a nadie porque Hipólito, de tres palabras que dice, dos son para Danilo, en favor de Danilo, todo el mundo sabe eso. Entonces, cualquier tipo de negociación que vaya a hacer Danilo, obviamente ya él cuenta con los legisladores de Hipólito, pero la negociación tendría que ser con Abinader para que ellos puedan revalidar a Danilo, rehabilitarlo como candidato y que entonces Danilo pudiera eventualmente competir en el 24. Y eso es solo dejando que Leónel pierda las elecciones, pienso yo. ¿Tú crees que la suerte está echada en el PLD en el término de la división? Como diría el Cristo, o como dijo el Cristo en la cruz, con su matones. Entonces, mire, la división en el PLD hace muchísimo tiempo que está. Lo que pasa es que como ellos tienen 20 años en el poder con un periodo intercalado, ellos tienen muchas cosas que distribuir porque se han pasado esos 20 años distribuyendo lo que es el pueblo, distribuyéndoselo entre ellos. Entonces, como les queda todavía y tienen para dar la ración del BOA, ellos no han cogido cada cual por su camino, han cogido cada cual. Pero el PLD hace tiempo que llegó a lo que se llama la extinción como cuerpo. Si usted parte de un club, nosotros como sociedad, por ejemplo, dejamos de ser individuos o no dejamos, sino dimos el salto de individuos a entes sociales cuando se estableció que el colectivo estaba por encima de la individualidad y que tiene usted que sacrificar sus aspiraciones, parte de su albedrío para que, en beneficio de que el colectivo funcione. Entonces, cuando un partido, un cuerpo, una familia llega a perder esa cohesión porque cada quien tiene tienda aparte o tiene sus propios intereses, ahí no hay una categoría de cuerpo. Y si no hay categoría de cuerpo, ya eso está dividido realmente. Ahora, cuando hay una vaca que da tanta leche y ellos son los dueños de la vaca, ellos, aunque no compartan nada, ni se respeten nada, ni tengan principios, pero se están repartiendo eso y por eso no ha cogido cada cual por su lado, pero hace tiempo que eso se acabó. Eso llegó a ser ya, en términos cualitativos, y todo el que los politólogos lo saben como estructura partidaria, eso le pasó lo mismo que al reformista y lo mismo que al Partido Revolucionario Dominicano, que acuérdese que de 42 llegó a 5 y hoy día ya usted sabe lo que es. Pero obviamente, como se ha mantenido en el poder, es mucho que hay que repartir. Tú has mantenido un periodismo muy vertical durante tu vida periodística hasta este momento y me parece admirable esa posición porque yo digo, y te quiero preguntar, ¿cómo te has podido mantener en este, cómo te has desempeñado en este ambiente tan contaminado, con tantas tentaciones a veces, con tantas amenazas otras? ¿Cómo has podido mantener esa misma línea sin torcerla? ¿Qué ha hecho Marino Zapete para lograrlo? Mire, mi madre, que se llama María y que está viva, me enseñó que una cuestión fundamental para el ser humano es ser honesto. Si usted es honesto, usted es incapaz de actuar fuera de la honestidad, aunque aparente que usted se beneficia. Eso, hay una cosa que se llama la teoría de la reducción de la disonancia. Cada ser humano tiene por dentro unos valores y la gente cuando desentona con esos valores dice, bueno, lo hice mal, porque hay unas alertas que le dice que lo hizo mal, pero, ahí viene el pero, para usted justificarse. Usted dice, lo hice mal y me produce disonancia, pero, entonces yo tengo problemas con ese pero. Si lo hice mal, yo no encuentro la manera de congraciarme conmigo mismo, porque la honestidad es para mí el valor fundamental de la gente. La segunda es, yo no soy religioso, pero leo, porque fue un tipo que planteó el valor de la gente como tal. Lo que decía San Francisco de Asís, él decía, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Yo deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Entonces, la única forma que le permite a usted, como jefe de prensa, como maestro, como ser humano, no venderse, no comercializarse, no mercantilizarse, es cuando usted necesita poco. El que necesita mucho, tiene que negociar y normalmente, para negociando lo fundamental y después que usted negocia lo fundamental, ya es nada. Entonces, como yo nunca he sido una persona de muchas necesidades, o sea, yo soy una gente... Yo soy minimalista, ¿no? Simple, sí, una persona simple que sabe lo que es importante según mi mamá y eso me ha hecho inmensamente feliz. Entonces, por eso, a mí no me perturba el entorno tanto cuando realmente siento que estoy siendo honesto, coherente y que mis valores se mantienen ahí. ¿Qué ha pasado con la verdad en el periodismo nacional? ¿Qué ha pasado con la realidad? ¿Qué ha pasado con el servicio que rinde un periodista a su comunidad cuando hace bien su trabajo? Quizá la pregunta más directa, Zapete, sea, ¿qué tú opinas de esos periodistas bocinas o los que llaman bocinas? Mire, el periodismo, todos los que estudiamos la carrera y hemos investigado algo, sabemos que ha sido más o menos lo mismo siempre. Cambia la modalidad, las circunstancias, las coyunturas, porque hay que ver lo que era la prensa cuando Trujillo, hubo un periodo en que en el balaguerismo la prensa fue un poco contestataria, la prensa no, durante todos los años de Balaguer, en la mayoría de los casos fue contestataria, no sé por qué Balaguer no logró enamorar a la prensa, después vino ese periodo de bancarización de la prensa, la prensa que es de la banca es la más conservadora de toda la prensa porque en la banca todo el mundo tiene su dinero y cuando el banco es dueño de un medio, ese medio no puede hablar contra nadie, ¿verdad? Después vino una especie de asociación malhechora entre el bandidaje político y los dueños de medios de comunicación, entonces, en esa asociación que inicialmente fue, entre los dueños de los medios y esa claque política que nos ha gobernado últimamente, eso se extendió porque los periodistas dijeron, pero algo tiene que haber para mí, entonces, ellos han pasado a ser en su mayoría parte de la nómina pública porque a los dueños de los medios como tienen sus negocios con las autoridades políticas, no tienen moral para decirle a un reportero, lo que hacen es que le pagan una chilata al reportero y le dan luz verde, búscatela, y ese reportero cobra en la institución donde él cubre como periodista independiente, entonces, ya no es el periodista del medio, sino el empleado de la fuente, entonces, ¿qué pasa con eso? El periodista es un recadero del poder, es un individuo que va y entrevista al ministro de turismo y el ministro de turismo le dice que esto está bien y entonces, él es incapaz de decirle, oye, pero en estos días cancelaron 32 mil reservas por los problemas de seguridad, no, 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 porque él no está para eso, él está para venir al medio y transcribir lo que le dijo el ministro de turismo. ¿Qué ha pasado contigo que te has ido a un medio que no es parte de un emporio? Yo no me he ido, a mí me han echado ahí. Bueno, ok, aclarada esa parte, implica eso que tú tienes menos difusión o tú crees que eso afecta a la difusión de tus opiniones, de tus ideas, de tu imagen, mire, hay gente que miente de manera descarada y que busca cómo justificar las cosas. El que le dice a usted que está en color visión, que está en telemicro, que está en el once y le da lo mismo irse a CDN, que es un mentiroso, porque la televisión abierta definitivamente sigue siendo el principal vehículo para usted conectarse con la gente de aquí. Entonces, a mí me sacaron de antena latina y me sacaron de color visión y he ido a parar en Teleradio América, que aunque esté en el cable, pero aquí hay muchísimos lugares donde no llega Teleradio América. Y, por ejemplo, las redes sociales que han sido un gran avance para uno difundir cosas, bueno, pero esa la tiene el que está en Teleradio América y también la tiene el que está en el nueve. Quiere decir que el que está en el nueve obviamente que tiene un megáfono mucho más amplio que el que está en Teleradio América. Claro, a mí me han arrinconado ahí. Yo creo que si miden mi contacto con la gente y lo comparan cuando yo estaba en el despertador, dos horas todos los días en el nueve yo creo que he perdido muchísima audiencia y contacto con mucha gente. Sin embargo, yo lo que no quisiera perder es credibilidad ni principio. A propósito de megáfono, tú te consideras una bocina de aquellos que no tienen voz, de aquellos que necesitan difusión, que necesitan ver la verdad. ¿Te considera bocina de ese grupo? Yo creo que eso... O de esa parte de la sociedad, digamos. Sí, eso de ser de que voz de los que no tienen voz, eso yo lo veo como un cliché. Yo creo que un comunicador consciente y un ser humano respetuoso de los otros nunca pretende ser la voz del otro. Lo que hace compartir lo que usted cree que sirve de usted con los otros. Yo de cada diez ideas que tengo, si una es buena, mi intención, mi deseo es compartirla con la gente por si acaso le puede ser útil. Porque yo soy un viejo y si ahorita me sepultan, si tengo algo bueno no quisiera que lo sepulten conmigo, quisiera que se quede fluyendo. Pero a mí me huele como a usurpación cuando hay alguien que dice que quiere ser la voz del otro. Yo no quiero ser la voz del otro. Yo soy una persona que ama al pueblo y que si en algún momento el pueblo considera que puedo ser un instrumento suyo en los medios quiero estar para ellos pero no quiero que el pueblo esté para mí ni para yo representarlo ni para nada de eso. La política nacional necesita una reingeniería ¿qué tú crees? Bueno, yo diría que la sociedad dominicana y no me gusta el término reingeniería porque hasta ahora todas las reingenierías que se han hecho aquí y en el mundo son para joder al mundo perdónenme la palabra Sí, porque han parado siendo los dueños de todo más dueño y la mayoría menos dueño de nada. Hay un título que se me voy a permitir recomendárselo a usted de James Francois que se llama el conocimiento inútil yo no leía rebel cuando era joven porque como yo era izquierdista y rebel derechista la juventud suele ver en blanco y negro pero después de viejo me encontré con ese título y es interesantísimo porque se supone que con el advenimiento del internet vendría la democratización del conocimiento y tendríamos a un clic el conocimiento para todos y se supone que iba a haber una emancipación del pueblo en materia de conocimiento que iban las vendas se iban a a quitar exacto no pues ocurre y eso es lo que él plantea que los dueños del conocimiento se dieron cuenta de que ellos tenían que ser dueños de ese espacio a tal punto de que hoy nosotros tenemos redes sociales y y la había un estudio que hablaba de como no ha aumentado absolutamente nada no se ha democratizado absolutamente nada el conocimiento real y la gente sigue enajenada y ahora más manipulada que antes de las redes porque si si se hace una investigación y dicen que el vino hace daño hace daño entonces los productores de vino cogen y contratan a 20 empresas que nadie sabe quienes son pero son de que la mejora del mundo para que digan que el vino es lo mejor entonces usted entra a internet el vino hace daño o es bueno y se encuentra 5 mil que dicen que es bueno y 5 mil que dicen que no es bueno y usted no sabe nada entonces en definitiva yo pienso que la gente sigue enajenada manipulada y lamentablemente no la abundancia de medios y la tecnología no no ha beneficiado desde el punto de vista humano a la gran sociedad incluso la inteligencia artificial hay que leer las 21 lecciones para el siglo 21 que como esta gente están diseñando la manera de que cada día el ser humano cuente menos signifique menos y valga menos porque el asunto es como robotizar todo como hacer que todo se pueda manejar sin la gente pero no se dan cuenta que están creando un problema serio porque al al menospreciar la gente al reducir las condiciones de vida también están creando un laboratorio de rebeldía y eso eventualmente en un momento pudiera revertirse contra el que tiene si aquí es una huelga el callejero que está ahí lo único que tiene es la vida pero los barrios dueños de este canal corren el riesgo de que le tiren una bomba y le queden en el canal que son tus hermanos ese Julio que te quiere como un hermano si yo les agradezco muchísimo una pregunta ¿a qué vienen a San Francisco Marino Zapete? bueno tengo mi libro más reciente que se llama La Crónica Irreverente hace un mes y 20 días que lo publicamos ese libro trata de recoger quien ha hecho que en los últimos 60 años en la República Dominicana los principales actores de la vida pública no solamente los actores políticos hay periodistas que han sido influyentes hay sacerdotes que se han hecho ricos con sotanas hay empresarios que se han beneficiado con el erario y con las propiedades públicas y hay muchos políticos entonces yo entiendo que en una sociedad carente de historia reciente y no de manera fortuita sino porque no se puede conocer lo que ha ocurrido reciente porque siguen siendo los mismos actores del poder y como ellos siguen siendo los mismos actores los dueños del poder no es conveniente que se que se revele la cosa si tu vida ha sido muy vamos a decir muy fuera del muy alejada del del bien tu no quieres que tus hijos ni tus nietos sepan tu no quieres que nadie les cuente la historia si porque te da vergüenza tu quisieras que eso se quede ahí entonces yo le estoy contando la historia lo que pasó con Jacqueline Malagón cuando fue secretaria de educación que saca de los compendios de historia el periodo de los 12 años porque afectaba la persona del presidente que era Balaguer en el segundo periodo entonces viene a poner en circulación el libro acá a compartir ese libro con la población huastiana y con la gente del pueblo que quiera ir aquí a la universidad al recinto de acá de la universidad autónoma de Santo Domingo que es mi recinto y mi casa mi alma mater tu alma mater si para compartirlo allí conversar tener un coloquio con los estudiantes y también regalarles el libro a los estudiantes que no lo puedan comprar porque creo que debemos nosotros de alguna manera ayudar a que las nuevas generaciones puedan y conozcan la historia exacto por eso estoy acá ¿está en librería ya? o sea ¿se está vendiendo en las librerías tu libro? sí se ha vendido de manera increíble ¿está en la librería de aquí de San Francisco? yo supongo porque Cuesta tiene librería se supone Cuesta lo está distribuyendo exacto perfecto eso es lo que me ha permitido la gran venta que ha tenido es que me ha permitido imprimir libros para poderlos regalar a los magníficos sí a los jóvenes estoy muy contento porque además venir a hacerlo en este pueblo que lo amo tanto para mí es una cosa extraordinaria nosotros agradecidísimo de tenerte de tus respuestas de compartir que compartas con nosotros la visión que tienes sobre la realidad dominicana gracias muchas gracias por concedernos esta entrevista para Medios Telenor que también es tu casa gracias no mire el hecho de que me deje hablar con la gente de la zona de mi pueblo gracias es un gran placer Marino Zapete señores para Medios Telenor nosotros seguimos con más contenido en nuestra plataforma noticiosa seguimos gracias Marino